You know you've got that thing that makes the girls all swing You know exactly what you do You like the hit and the one You say it's all Hey buenas suscriptores de youtube como estan? Brandy como estan? Y hoy estamos en Battlefront Desde que me dijeron Oye porque no subes la beta del Battlefront? Y dije pause Dale Entonces estamos aqui Somos el Imperio O los clones Según yo son los clones Bueno eso es lo mismo Y vamos a tener nuestra primera muerte Venga nos cargamos al primero Primera baja Nos cargamos nuestra segunda Ahí tenemos al tercero Tercero Trippies Dios mio un crack empezando toda esta partidinha Este No se Vamos a cubrirlos para que no les lleguen Y ganemos esto mas rapido Hay dos modos de juego en la campaña En la campaña en la beta Es basicamente este Que es como dropzone Y el otro que es Este Como Domination Se podría decir Bueno la neta no se Es con los AT&T Las naves Y dije Pues vamos a jugar dropzone Que es un poco mas movido Ya que Ya que Yo Bueno Yo cuando me meto allí a AT Bueno De los AT Pues basicamente Me la paso Arriba de las Máquinas esas grandotas Y No creo que sea muy entretenido Nada mas verme ahí Arriba Cuando esa cosa Neta se mueve como A Tres Kilómetros Por Diez años Entonces Vamos bastante bien Vamos Estamos a tope Dios mio Soy maldito crack Cuanto vamos 6-0 Vamos por la nuclear Claro que si De donde Dios mio Fernando Cállate No quiero unirme a tu partida Por tu culpa Me mataron Uy No nada Vamos a regresar A lo que estábamos Algo en mi Desperto Algo en ti Sin querer Hacerlo Llegaste A Ya no me la se Vamos a darle Quiero matar a alguien Con el snipe Porque no Lo que llevo jugando No he logrado A ver Wingscope Toma Claro que si Vamos 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 Muévanse Amigos Muévanse Ahí tenemos a uno Ahí tenemos a uno Ahí tenemos a uno Bien lo matamos Nos van a matar otra vez Pégale Pégale Bien Parece que estuvieras jugando la campaña Espera nos llegan por la espalda Hijo Nos llegan por la espalda Hijo Nos llegan por la espalda Nadie puede ir para ver la espalda Dios mio Estamos encerrados Amigo Tenemos una aquí Tenemos una aquí Bien No Ya son muchos Hashtag Morir Toma La crack Ok Bien 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 Esos son la escuda Ah miren Empatamos Hashtag LOL 20-10 Maldita sea Soy un crack Aquí y allá Así que bueno Espero les haya gustado esta partida Eh Creo que la beta sigue estando No sé si hasta mañana Supongo que va a ser hasta la Bueno Xbox Bueno lo que sea Eh Supongo que vamos a estar Va a estar hasta mañana La verdad no sé No No estoy muy enterado de esto Apenas la descargué ayer Y estuve jugando Unas par de orillas ayer Pero bueno Espero les haya gustado Like for the screen Si yo soy los caras Desde aquí tomo un saludo Y no entiendo Muchos No me entienden Cuando me despido Pero se los voy a decir Lento Bueno Espero les haya gustado Like for the Y yo sé Nos vemos en otra Adiós ¡Gracias!